No me he muero con la altura, ¿eh? Porque tardan en empezar la partida, tío Pasa con manejar los Luz, ¿eh? No te puedes mover de la ventanica No, no Uh, ahora guapatos Qué sonido tiene, ¿eh, macho? A ver No escucho una mierda Tampoco Estar parado para bajar, ¿no? Porque me he bajado antes el uno y... No, te tiras y haces como... Como la croqueta ¡Joder, no escucho! Vamos a desembarcar en la playa esta de enfrente Nada más bajar pongo opi, ¿eh? Abajo Croqueta Muy bien, pater Croqueta Ya, justo a parado ¿Escucho algo arriba? Sí, vehículo No, es nuestro, es nuestro Vale, pongo aquí el opi Hasta tú pones el opi y te pongo una curita ¡Eh! He disparado sin querer, ¿no? Ha sido mi split ¡Joder, qué susto, coño! Ha sido mi... ¡Echo vehículo! Será el tanque ese ¿Tenéis uno aquí por ahí cerca? Eh, lo hemos puesto en la orilla No puedo... Vale, lo veo, lo veo, lo veo Hombre, ahí abajo No, 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 es un camión, es un camión Y va de camino al Harry Está parado, ¿eh? Sí, lo he matado, creo Sí, está muerto Vale Vamos a comprobarlo Se está moviendo Baja, baja, baja Baja Ah, coño, pues siento que no es el que le mata El que mata está aquí Donde yo Reventarle la rueda ¡Más P.O.I! Un Alc. ¡C.O.I! ¡C.O.I! ¡Chicos, team, es de todo el grupo de armazen! ¡C.O.I! ¡Ahí abajo hay un micro, nuestro! El toyo, este, ¿quiere de... ...deje si el globo destruye? ¡Ahí, ya, ya, ya! ¡Ahí le está disparando! ¡Echa me bogeo, Keko! ¡Niii! ¡Y ya, 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 ya! Y nos nie arreglo hasta que lo que mal No, no, no. ¿Ha disparado a él o no nos han disparado a nosotros? No, voy a parar. Creo que nos vamos a posicionar con ella. El punto, si no me equivoco, es Marina. Tenemos un gaseo aquí al lado. Veo un helicóptero nuestro. Diez está ahí en el cruce de carretera, lo mismo podemos ayudarlo. Vale, vámonos con este squad líder que hay aquí delante, que parece ser que han encontrado gente. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Nos disparan! Lo veo desde el otro lado arriba. ¡Sigue, sigue, sigue! Busca cobertura, busca cobertura. Yo estoy aquí. ¡Uff! ¡Uff! ¡Tu buscó! ¡Muy el toacho, al final! ¡Tanque, tanque! No, no, estamos dos bien. Creo que no ha muerto nadie, eh. ¡Tanque, tanque, tanque! ¡Tanque, tanque! ¡Tanque, tanque! ¡Tanque, tanque! ¡Eh! Aquí abajo, al frente! ¡Eh, frente, frente, frente! ¡Mucho me ha robado! ¡Mierda, ha matado a alguien, tío! Creo que me ha matado uno. Lo siento. ¡Hala, mi lejos! ¡Hala, mi lejos! Aguanta, eh, que tenemos el pavo aquí. ¿Quién está conmigo vivo? Yo estoy viniendo. ¿Ahí donde estoy? Aquí ha caído alguien, ¿no? No sé si este eres tú, Pater. Eh... estoy a dos metros de ahí. Sí, creo que eres tú. Sí, sí, estoy. Ojo, que no sé si sigue vivo, eh. Pero eso me ha dado este, tío. No sé quién hay ahí abajo. No sé quién hay ahí abajo. No, pues... Estás curándote, ¿no? No lo aguanta. Vamos a ver. El objetivo es moverse hasta... Bueno, marca de ataque. No sé qué dice. ¿Y si tiramos por la derecha? Sí. Nemudo, ¿tú cómo estás? Vamos, vamos para la derecha. ¿Viste qué hace? Ahí es luego. I don't, I don't have any ammo. I don't respond. Nemudo, va solo. Nemudo, va solo. Vale, veo gente, veo gente delante. Coño, lo que tardan en estabilizar la mira, tío. Uno fuera. Yo no he visto a nadie, pero... Están ahí, eh. Sí, sí, lo he visto. Uno ha caído... No, no, no ha caído. Marca... Marca observación. Ahí hay un pavo. Y en la marca de infantería hay otro. Es que tiran más para la derecha. Pater, mueve. Voy. Hay un médico. Acaban de levantar uno. Es el nuestro que va a caer. No repagase. Que cruce el siguiente. Queco, cruza. Cruza, comparte. En este momento no veo a nadie. Ahora hay uno de nuestros atacando. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ojo, Queco, que desde aquí vas a tener que verlo. Qué mal se ve esta mira, por dios. Veo gente allá abajo. Ha tomado por culo. Mira, acá ha salido sin mirar. Hacia... Hacia... Hacia aquí veo gente. Gente delante, gente delante. Buena esa. Con el R3 se marca. Tú no puedes marcar. Ah, vale. Pues os digo rangos. Es que he visto eso y los están intentando marcar y no... Otro, otro carretera. Vale, han tirado humo. Hay que seguir moviendo para la derecha. Seguirá Rubén. Olo, 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 olo. Olo, olo, olo. Hostia, y a mí. Palpa tierra. No sé dónde están. Tiro humo. Me han dado a mí también. Y estoy intentando nada. Dios. Yo creo que... Aguantad. A lo mejor no era delante, eh. Aguantad. Sí, 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 sí. No han tirado delante. Lo que pasa es que una ametralladora... Tiene todo el humo que tengo, eh. ¿Tenemos médico nosotros? No tengo vendajes, Pater. Sí, sí. Voy, voy, voy. Que me estoy curando. No, anda. Primero él, eh. Después los demás. Hombre. Sí. No, no. No puedo mover a... No, tienes que estar de cuclillas mismo. No puedo moverlo. No, no. Me refiero a que no puedo moverlo porque tácticamente no puedo moverlo. No. Voy a intentar ahora traer a Rubien mientras tú levantas a Keiko. Pero hay que echar para atrás. Nemudo, tú te paras. ¡Hostia! Aquí están echando... ¿Respawneo mejor o qué? No, 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 no. Aquí valen los tickets. Vale, vale. Vais a escuchar una explosión. Nemudo, estás por aquí que nos puedas cubrir. Ya está, Pater, ya está. Sí, sí, sí. Voy a seguir levantando gente. Me dispara. Eh... Juego de cobertura, eh. Echa para atrás, Keiko. ¡Hola! ¡Hostia! Muy cerca, muy cerca. Sí, sí, sí. Muy cerca. Nos han limpiado a todo el ataque, tú. Voy a salir y volver a la decisión.